Se acerca y cuadran todas ya, de inmediato abren la compuerta, si están en cara, Lagrun y dio un par de cuerpos nada más, de ventaja a la salida, mientras tanto va y va y pela la delantera, cuando se acercan a la primera curva despega dos cuerpos, para el segundo lugar se está colocando Yes You Love Me a dos cuerpos en el tercero, Mediterranean Pearl, esta despega a un cuerpo sobre Lagrun y que corre cuarta, entrando en la recta lejana, Bye Bye Bella, cuerpo y medio al frente, Yes You Love Me al segundo, a un cuerpo, Mediterranean Pearl al tercero a tres, en el cuarto Lagrun y ocho más atrás, en el quinto lugar Nails Love, pasan los nueve, van al poste de los ochocientos, Bye Bye Bella, solo cabeza al frente, Yes You Love Me, presionándole afuera, se igualan en los setecientos, en el tercero a solo medio cuerpo, Mediterranean Pearl y a uno en el cuarto, adelanta afuera Lagrun y, van a los últimos quinientos metros, la lucha es grande, Lagrun y Mediterranean Pearl, y Lazy You Love Me, en tremenda lucha, entrando en la recta final, Mediterranean Pearl cabeza al frente, Lagrun y a la iguala, aquí en los doscientos metros finales, sigue la lucha, Mediterranean Pearl adentro Lagrun y afuera, en los cien metros finales, Mediterranean Pearl a la delantera y se despega con cuerpo y cuarto, está ganando por casi cuerpo y medio, segunda Lagrun y para el tercero, Yes You Love Me, luego Bye Bye Bella Nails Love y el último de Twins Miracle. Gracias por ver el video.